En el modelo para la renovación de la licencia, en el indicador número uno, el primer indicador es modelo educativo. Para la renovación de la licencia, el indicador número uno es modelo educativo. La universidad-escuela de posgrado implementa un modelo educativo que define su propuesta educativa respecto del proceso formativo integral del estudiante. El proceso formativo integral se va incorporando también con la debida importancia. Y no es que resulte de la política nacional, porque la formación integral está en la ley universitaria, está en la ley general de educación, está en la Constitución de la República del 1993. La pregunta es, ¿por qué hasta el 2023 no estamos formando integralmente a nuestros profesionales? Entonces, aquí la renovación de la licencia pone como componente uno al modelo educativo. Y nos dice, en sus consideraciones, con la letra bien chiquitita para confundir a todo el mundo, no sé con qué intención lo hacen esto. Y en la consideración de, nos dice, los documentos normativos y de gestión de la universidad o escuela de posgrado deben estar alineados con el modelo educativo al ser el documento que guía la planificación estratégica y la propuesta curricular de la institución. Bueno, los expertos en planificación nos dicen, sí, correcto, ¿no? Que guíe la planificación. Pero otra cosa es el plan estratégico. Totalmente de acuerdo. La planificación es una tarea permanente. El plan estratégico es una foto instantánea que tiene cierto periodo, ¿no? Pero eso se va a aclarar luego. Entonces, de acuerdo a esto, estamos en modelo de licenciamiento, renovación de la licencia. El modelo educativo debería guiar, debe realmente guiar al plan estratégico o el planeamiento todavía en esta situación y a la gestión curricular. Quienes conocemos estos avatares, ¿no? En la universidad, a veces, en un año se apruebe el plan estratégico, en el otro el modelo educativo, en el otro otra política y así sucesivamente. Bueno, de pronto, cualquiera podríamos preguntarle qué pasa si su NEDU, cuando te haga la visita, constate de que tu modelo educativo ha sido aprobado después del plan estratégico. Eso está por verse. Pero si leemos aquí y se supone que esto es lo que se verifica, van a haber problemas. Van a haber problemas porque no estamos acostumbrados a esta situación. Y esto del modelo del plan estratégico es guiado por el modelo, es enfático. En otro documento de su NEDU, dice aquí, del modelo educativo, nos dice, esta propuesta, el modelo educativo, es puesta en conocimiento de la sociedad, hay que publicarlo. Y orienta el desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de soporte, es decir, toda la gestión. Eso no había anteriormente, ni en acreditación, ni en licenciamiento. Sin embargo, el modelo educativo estaba ahí, ¿no? Como el plan estratégico y como otros documentos normativos. Y esto hay que ponerle atención. Algo más, el licenciamiento, en su indicador ocho, referido a plan estratégico institucional, nos dice muchas cosas. Como ven, siempre es muy voluminoso de lo que pide. Lo complica todo. Pero entre otras nos dice, asimismo, asimismo, el plan, refiriéndose al plan estratégico, debe incluir estrategias para la implementación del modelo educativo. Entonces, como que hay coherencia, ¿no? El plan debe soportar, reforzar, apoyar, incluir estrategias para la implementación del modelo educativo. Es claro esto. Estamos en renovación de la licencia. Y sobre el plan de gestión de la calidad, el indicador once, en renovación de la licencia, nos dice, entre otras cosas, lo siguiente. El plan de gestión se orienta hacia el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad interna, así como desarrollar procesos de autoevaluación articulado con su modelo educativo y fines institucionales. Es fácil de entender que el plan de gestión de la calidad tiene que estar articulado con el modelo. Eso no pasaba antes. Y así hay varias vinculaciones, tanto en el modelo de licenciamiento como en el modelo de acreditación.